... Servicios informativos de Navarra Televisión. Las primarias autonómicas y municipales del PSOE serán en septiembre. Habrá que ver si son abiertas, tal y como pide el secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez. Sí lo serán las generales, que celebrarán a finales de noviembre. Lo ha anunciado hoy Alfredo Pérez Rubalcaba en el Comité Federal del Partido. Lo aseguro. Habrá un antes y un después de las primarias abiertas que va a hacer el PSOE. Es una decisión fundamental. Buenas noches. Sabemos ya las fechas para las primarias, pero habrá que esperar para conocer los candidatos a las generales y para ver si el actual secretario general de los socialistas, Roberto Jiménez, vuelve a presentarse. Y siguiendo con la crónica política, la presidenta Barcina ha dicho que apuesta por reducir el Parlamento de Navarra. La presidenta tiene intención de seguir adelgazando la estructura administrativa para optimizar recursos. Entre sus objetivos también la ya anunciada reforma fiscal. Y en UGT todas las miradas siguen puestas en su secretario general. Anoche, Juan Goyen acató la decisión que han tomado seis de las siete federaciones que piden su salida del cargo en abril. Goyen asegura que el problema que ha tenido con algunos de los secretarios generales es solo un tema de plazos. No voy a negar una situación que se ha producido durante estos meses. Un debate interno, al cual no ha habido más que un problema al final. Una diferencia de plazos. Salud refuerza los centros de salud este fin de semana debido a la gripe. Se prevé que el pico de máxima incidencia de casos llegue en los próximos días. Para disminuir su contagio hay que lavarse las manos frecuentemente y ventilar los espacios cerrados. La avispa asiática ha llegado a Pamplona. Estos días en la ciudad se pueden ver nidos como estos, pero ya están vacíos. Se trata de una especie invasora, aunque los expertos aseguran que no va a alterar el ecosistema de la capital návarra. Yo insistiría en tranquilizar a las personas que puedan verse relacionadas con el mundo este del avispa asiático, que no son más agresivas, ni su picadura es peligrosa. Es y ha ido, arte marcial japonés. Una forma de introducirnos en la cultura nipona gracias al festival anime que estos días se celebra en Pamplona. Cada vez son más los seguidores de todo lo relacionado con el país del sol naciente. Las primarias en el Partido Socialista para elegir a los cabezas de lista municipales y autonómicos se van a celebrar en septiembre, aunque de momento el partido en Madrid no ha decidido de forma firme si esas elecciones aquí en Navarra serán solo para los militantes o se abrirá toda la ciudadanía. La decisión final llegará después de marzo, cuando pasen las primarias abiertas de Valencia. El PSOE va a usar esas elecciones como banco de pruebas para decidir el funcionamiento del resto de federaciones autonómicas. Rubalcaba ha anunciado otra consulta para escoger al candidato de las generales a finales de noviembre a través de unas primarias abiertas. Estamos abriendo una nueva etapa en la política democrática española. Tenemos que darle la trascendencia que tiene, por tanto, una decisión que hoy adoptamos, que es la de celebrar primarias abiertas, es decir, con todos los ciudadanos que quieran participar para elegir nuestro candidato a las elecciones generales. Os lo aseguro. Habrá un antes y un después de las primarias abiertas que va a hacer el PSOE. Es una decisión fundamental. Ha roto las reglas del juego, ha desequilibrado las reformas laborales, ha olvidado los convenios, los pactos, los acuerdos. Es lo más dañino y por eso os tengo que reiterar y tenemos que reiterar una y otra vez que será la primera de las leyes que derogue el próximo gobierno socialista. Tenemos que hablar de la recuperación de todos porque hay síntomas de recuperación, pero es verdad que llega a muy pocos, a muy pocos. De hecho, llega a algunos que no necesitan la recuperación porque nunca se fueron abajo. Hoy quien ha celebrado primarias para el Parlamento Europeo ha sido UPyD. Todos los afiliados han podido presentar su candidatura sin necesidad de avales, siempre que estuvieran al corriente del pago de las cuotas. Finalmente han concurrido 41 candidatos. Aquí en Navarra el elegido ha sido Francisco Sosa Wagner, el actual eurodiputado de la formación. Ha ganado con el 86% de los votos. El nivel de participación ha sido del 55%. Como novedad en esta cita, además de los afiliados, han podido votar también los simpatizantes que llevaran un año dados de alta y que hubieran aportado una simbólica cantidad económica, tal y como se aprobó en el segundo congreso de UPyD el pasado noviembre con el fin de abrir el partido a la sociedad. Quería destacar el carácter democrático de estas elecciones en el que han concurrido 41 candidatos que han podido presentarse sin necesidad de avales, con la única condición de estar al corriente en el pago de sus cuotas. Tenemos que potenciar cada vez más, trabajar todos por una Europa más fuerte y más unida. Nuestro actual eurodiputado ha solicitado que esta vez podamos llegar a algún acuerdo con algún grupo presente en el Parlamento Europeo. La presidenta Barcina propondrá medidas para adelgazar más la administración pública de Navarra y entre esos organismos que pretende reducir está el Parlamento. Ha sido uno de los anuncios que ha hecho durante la celebración del Consejo Político de UPyD. Barcina dijo que busca la eficacia de la administración y considera que para ello deben adelgazarse sus estructuras y señaló que el Parlamento debe adaptarse al peso real de la población. Deseamos que nuestro Parlamento Autonómico sea uno de los más eficaces de España, pero no que sea uno de los más caros. E insistió en que tras las reducciones de empresas y personal hay que seguir reformando el sector público. Vamos a seguir adelante, racionalizando la administración pública y optimizando todos los recursos materiales y humanos a pesar de las trabas que nos ponen la oposición parlamentaria que sigue aferrada a un mundo que ya no existe. Sobre el informe de la Guardia Civil, la presidenta dijo que tuvo que denunciar lo que son a su juicio gravedad de los datos que se ofrecen. Nos han acusado falsamente de criminalizar al modelo D, cuando los verdaderos enemigos del modelo D y de la euskera son los que solo ven en él una lengua y una herramienta para la construcción nacional. En su discurso se refirió a una publicación de Sortu en la que se habla de desgastar a UPN, pidió a los cargos de su partido, firmeza. Porque mientras exista UPN fuerte, no tienen posibilidad alguna de acabar con Navarra. Y nosotros vamos a hacer que UPN esté más fuerte que nunca. Barcina dijo que pretende simplificar el sistema fiscal Navarro y que espera la firma con el Estado del convenio económico. Este informe de la Guardia Civil sobre el modelo D al que hacía referencia la presidenta sigue dando que hablar. Desde EH Bildu han vuelto hoy a insistir a UPN y al Partido Popular que aclaren quién lo encargó. Desde la formación Averchale creen que la sociedad navarra tiene derecho a conocer el contenido de ese informe y por ello piden a los gobiernos foral y central que dejen de marear la perdiz sobre quién solicitó ese informe y con qué objetivo. EH Bildu ya ha utilizado las vías parlamentarias directas para solicitar esta información, pero aún dicen no han recibido ninguna respuesta. Aquí no está impulsada a nivel mediático y a nivel político aquí. Escucha con sindicatos, sí, exacten, bueno, responsabilidad debería implicar. El Congreso de la Federación del Metal de UGT reeligió anoche a Lorenzo Ríos como secretario general con el 94% de los votos. La Federación del Metal es la más numerosa de la UGT en Navarra y su secretario general es uno de los seis que han solicitado el Congreso Extraordinario del Sindicato para relevar a Juan Goyen de su cargo. El dirigente ha dicho acatar la decisión de los órganos de la organización que dirige, aunque dice no compartir las fechas en las que se va a desarrollar el Congreso Extraordinario. Goyen considera que tenía temas pendientes por cerrar que no va a poder hacer. No voy a negar una situación que se ha producido durante estos meses, un debate interno al cual no ha habido más que un problema al final, una diferencia de plazos. Contra los secretarios generales de esta organización no tengo más que palabras de apoyo y de agradecimiento por el trabajo en conjunto que durante estos siete años que ha caído la Mundial hemos llevado en conjunto. Salud mantiene este fin de semana el dispositivo especial en atención primaria debido a la epidemia de gripe. Se han reforzado los puntos de atención continuada ubicados en los centros Doctor San Martín, Hermitagaña, Rochapea y Burlada con cuatro médicos, un pediatra y dos enfermeras. Si estos centros se vieran saturados, los pacientes pueden ser derivados a los centros de salud de Huarte, Orcoyen y Noain. Se espera que el pico de máxima incidencia llegue en los próximos días. Para evitar contagios hay que lavarse frecuentemente las manos y ventilar los espacios cerrados. Además el tiempo no va a acompañar. El invierno se ha recrudecido este fin de semana. La cuota de nieve está en los 700 metros. De hecho ya es necesario el uso de cadenas en el puerto de Belagua. Bajada de temperaturas, hoy y mañana tendremos todavía más frío. El mal tiempo se va a prolongar por lo menos hasta el martes. Así que mucho cuidado en la carretera y a salir a la calle bien abrigados. El primer nido de avispa asiática que se descubrió en nuestra comunidad fue en la zona norte de Navarra. Pero este invierno también se han observado algunos en Pamplona. Esta especie, no muy da niña para Londres, sí que puede suponer una amenaza para las abejas autóctonas y para la apicultura. Un nido de avispa asiática. Una especie invasora que llegó de China a Francia en 2006 en un envío de material. Se está instalando en Navarra y ataca a las abejas autóctonas. Metida una hembra fecundada con huevos en un palet y a partir de ahí se ha distribuido por Francia y por el norte de la península ibérica de momento. El que es invasor supone que no tiene depredadores, ni enemigos, ni sufre las enfermedades que sufre en su lugar de origen y por eso es capaz de extenderse de una forma, digamos, descontrolada. En Pamplona pueden verse nidos como este que se custodia en la Universidad de Navarra. Ahora en invierno están vacíos o sus inquilinas están muertas, pero en época de reproducción crecen exponencialmente. Están empezando a verse nidos en la ciudad de Pamplona porque nidos en Bactan hay desde 2007, o sea que hace bastantes años ya. Los apicultores de la zona norte de Navarra conocen la situación desde hace mucho tiempo. Sí que es verdad que las invasiones ocurren, las poblaciones van aumentando poco a poco al principio y cuando ya es un crecimiento logarítmico, cuando al final pasan unos años los números crecen, el nido es más abundante, la gente los ve mucho más frecuentemente. Afortunadamente la avispa asiática no es más peligrosa para el hombre que las especies que ya conocemos. El riesgo en este caso es para las abejas autóctonas que les sirven de alimento y para los apicultores. Lo que ocurre es que en esta ocasión ocasiona problemas a los apicultores porque en parte su dieta se compone de abejas y eso es lo que al final está ocasionando bastantes problemas. En algunas situaciones si los nidos de avispa asiática van incrementándose en número pueda terminar con las abejas en colmenas. La aparición de esta especie invasora podría terminar con las abejas autóctonas y afectar así al trabajo de polinización que realizan. También existe la posibilidad de que éstas aprendan a defenderse de la avispa asiática como ya sucede en China. Con todo eso el tiempo lo dirá. Cada tres minutos se abandona en España un animal de compañía, algo que se incrementa sobre todo en estas fechas después de las navidades. De cada diez mascotas que han sido regaladas, seis han sido abandonadas. Parecen el regalo ideal cuando son pequeños, pero las cosas cambian para muchos de ellos cuando crecen. En España se abandonan de 285 a 300.000 animales. Cada tres minutos se abandona un animal de compañía en España, todo un récord a nivel europeo. ¿Cómo si abandonas a un hijo? Porque nuestro perro es como si fuese una madre de la familia. Sorprende que de cada diez mascotas regaladas en Navidad, seis son abandonadas. Lo más cruel que se puede hacer, darle amor y después abandonarlo. A Chulo este cachorro lo regalaron hace diez días, ahora acaban de abandonarlo. Por eso, para llamar la atención, esta coreografía. Levantan el nombre de algunas de las 700 mascotas que hay aquí en la Protectora de Animales de Málaga. La irresponsabilidad de la gente que compra un perro como si fuese un juguete. Es la manera de advertir que son seres vivos que se merecen lo mejor. Un acto irresponsable. Da mucha pena. Porque ellos dan... Fidelidad. Compañía lealta. Un baile para concienciar, adoptar o comprar, sí, pero con responsabilidad. Ya saben que el alcalde de Burgos ha decidido paralizar definitivamente las obras del Boulevard de Gamonal. El tesán del vecindario se ha contagiado por varias ciudades españolas que anoche celebraron concentraciones de apoyo. Entre ellas Pamplona, donde unas 300 personas se reunieron convocadas a través de las redes sociales. Una marcha que acabó con pequeños incidentes cuando un grupo de jóvenes quiso cortar el tráfico en la cuesta de Labrit. Marchas como la de Pamplona se celebraron también en el País Vasco. Alrededor de mil personas se manifestaron por las calles del centro de San Sebastián en apoyo a los vecinos de Gamonal. Hubo algunas pintadas y destrozos en algunas sucursales bancarias. En Valencia, Barcelona o Madrid también hubo concentraciones de apoyo al vecindario de Gamonal. Los incidentes causados en todas las ciudades han acabado con 13 detenidos. Nueve han sido puestos ya en libertad. Hace unas semanas ya les contamos en este informativo la situación de dos familias que han ocupado dos pisos de las conocidas como casas de camineros en el barrio de San Jorge en Pamplona. Dos viviendas que llevaban más de una década abandonadas y que han acondicionado. Hoy hemos vuelto a visitarles para conocer cuál es su situación actual. Dora y Marco son pareja, tienen cinco hijos en común y llevan 13 años en España. Los dos trabajaban y compraron un piso en San Juan cuya hipoteca suponía 730 euros al mes. Las cuotas fueron elevándose hasta alcanzar los 1.400 euros. Primero Marco se quedó en el paro y después Dora. Así las cosas perdieron la vivienda y se quedaron con una deuda de más de 140.000 euros. Tras haber agotado sus opciones han ocupado un piso vacío. Acudimos a la trabajadora social. Pasamos a Pelesa-Vinsa, tampoco, denegados. El ayuntamiento tenía unos pisos para personas desahuciadas en la calle San Pedro de la Rocha Pea. Entonces, claro, las PAC pasaron un escrito al ayuntamiento y está la hora y ni respuesta ni nada. Tú tienes hijos y el que también es poner a tus hijos y esas cosas, pues es un poco complicado. Pero bueno, yo dije, mira, a las... o sea, lo que sea. Este piso, de las conocidas como Casas de los Camineros y propiedad del Gobierno de Navarra, llevaba más de 10 años vacío. Con ayuda de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y con el apoyo de los vecinos, lo han adecentado y arreglado. He hecho muchas reformas en este piso, tanto de fontanería, tanto de cocina, lo que es baño, reformas, todo hecho y con la ayuda de todos los de la PAC que nos han colaborado y gente que nos han traído cositas para que nosotros podamos seguir adelante. A ninguno de los dos les parece la situación ideal. Dicen que no es lo que les hubiera gustado hacer y piden un contrato de alquiler para este piso con unas cuotas a las que puedan hacer frente. Que esto no es nada fácil hacerlo y que esto no lo hace cualquiera. Pido una solución o un trabajo para poder solucionar mi problema. El gobierno ya se pronunció cuando este caso saltó a los medios de comunicación en el mes de noviembre. La fórmula que proponen es la cesión de estas viviendas vacías a organizaciones sin ánimo de lucro para que las gestionen. Pero de momento su futuro está en el aire. Enseguida llegan los deportes. Veremos la derrota de la noche del Magna Sota. Los verdes desaprovecharon una renta de tres goles a favor y cayeron ante un equipo que solo había ganado un partido en la Liga. Y después les invitamos a que saboreen con nosotros unas ricas castañas. Una tradición que nos acompaña cada año. Hoy estaremos en uno de los puestos de más solera de Pamplona. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar. Victoria para el equipo Caja Rural. El Magna Sota desaprovechó una renta de tres goles a su favor y acabó derrotado en el partido jugado anoche en Gran Canaria. La remontada se consumó a falta de pocos segundos y los de Imanol se quedaron sin poder puntuar. Del 1 a 4 a favor del Magna se pasó al 6-5 final. El encuentro de anoche en Gran Canaria fue puro espectáculo. Se adelantaron en el marcador los locales, pero rápidamente Javi Eseberri, que ha hecho dos hat-tricks consecutivos, igualó el encuentro en el minuto siguiente. El Navarro consiguió también el tanto que ponía a los verdes por delante. No se había cumplido todavía el minuto 10 del choque. El duelo siguió desbocado y se vieron buenas ocasiones de los de Arregui, hasta que de nuevo Eseberri ponía el 1 a 3 antes del descanso. Rafa Usín amplió el resultado en el comienzo de la segunda mitad, consiguiendo un resultado amplísimo, pero que no pudo con la convicción de los locales. Julio hacía el 2 a 4 en el minuto 26 y abonó el camino para una gran remontada. Tres goles de forma consecutiva, tan solo en el minuto 35, le sirvió a los canarios para ponerse por delante. Le tocaba sufrir entonces al Magna, que sacó a su portero jugador. Marcó Jesulito el gol del empate a 5 dentro del último minuto. Pero Geray, en el instante final, hizo el sexto gol de su equipo, que dio a los canarios la segunda victoria de la temporada. El presidente de la Federación Española de Balonmano ofreció anoche una charla a coloquio en las instalaciones de Ana Itasuna. Francisco Blázquez señaló que se está realizando una gran labor en todas las categorías del balonmano navarro. El presidente dijo que no mucho tiempo entregarán la estrella de calidad balonmanística a aquellos clubes que trabajan bien. Blázquez ha indicado que la situación económica está cambiando en los clubes con la búsqueda de recursos propios. Pamplona organiza este año la semifinal de la Copa del Rey a la que el Betia-Naita-Suna se podría clasificar. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención, que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Y antes de continuar tenemos una última hora. Estamos muy pendientes del estado de salud de un vecino de Mutilva de 61 años que ha resultado intoxicado con pronóstico muy grave por inhalación de monóxido de carbono. Desamplearemos esta información en nuestros servicios informativos de mañana. Y ahora nos hacemos eco de un nuevo negocio en Pamplona que tiene mucho que ver con el respeto al medioambiente. Es nuestra noticia ecológica de la noche. Este nuevo establecimiento se dedica a la venta de detergentes y jabones de higiene personal a granel. Todos sus productos son biodegradables, no contienen fosfatos, fósforos y en algunos casos están libres de esles y de parabenes. Otra peculiaridad es que todo se vende a granel, un gesto mediante el cual pretenden concienciarnos sobre la importancia de la reutilización de los envases. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Si son amantes de la cultura japonesa estos días están de enhorabuena. El festival anime vuelve a acercarnos al país del sol naciente. Uno de los puntos fuertes de este año es el 30 aniversario de la serie Dragon Ball. Hoy nos hemos colado en esta exhibición de Iaido y demostración de Tameshigiri. Es un arte marcial japonés y es solo uno de los talleres que pueden disfrutar estos días en el planetario de Pamplona. Un festival que triunfa cada vez más porque cada vez hay más seguidores de la cultura nipona. Hay también una serie de charlas en las que se va a poder hablar de cultura japonesa, de manga, de traducción, de Dragon Ball, de los tópicos del anime y del manga, de todo eso. También hay cosas muy japonesas como karaoke, talleres. Es un poco envolver también todo este mundo de cine con un envoltorio de cultura japonesa que yo creo que es interesante sobre todo porque hay mucha afición y luego porque es una cultura, con lo cual eso es interesante. Con la llegada del otoño muchos rincones de Pamplona son ocupados por los puestos de castañas. Muchos paseos por el centro o compras de última hora se aligeran disfrutando de una docena de castañas recién asadas. Hoy visitamos uno de los puestos con más solera de la capital navarra. Lleva haciendo esto mismo 34 años. Desde que tenía 19, Míker se coloca en este rincón de la plaza de San Nicolás para asar sus castañas y lo hace siempre en el mismo lugar. Y no cambiaré. El día que a mí me echen de aquí o el día que se me proponga otro sitio, cogeré los bártulos y desapareceré, pero siempre en San Nicolás. Hombre, porque los sitios son sinónimo de las personas. Lleva toda la vida a Santo Castañas, un oficio que descubrió empujado por la crisis de los años 80. Pues fíjate, ahora hablan de crisis, pues a partir de una crisis. La crisis de los 80, bueno, yo tengo una hija y me viene el segundo y digo, bueno, aquí tengo que abudizar el ingenio para poder salir adelante con la familia. Y se me ocurrió lo de las castañas. Toda una vida colocado en esta plaza de San Nicolás, viendo pasar gente y asando castañas para unos clientes que han ido creciendo con él. En 34 años han pasado miles de personas. Niños que ahora son padres de otros niños, personas que ahora son abuelos, quiero decir, de todo Pamplona. Es metódico y disciplinado y le gusta preparar su puesto el mismo. Lo considera un ritual. Yo coloco mi maquinita, prendo mi fuego, sitúo en la línea adecuada para que al salir los cajones no se me caigan cuando los abro, enérgicamente, y bueno, lo coloco a la mesa. Y todo tiene un porqué, la verdad, que todo mi trabajo y todas las horas que hago en esta vida tienen siempre un sentido, ¿no? El olor de las castañas asadas impregna muchos rincones de la capital navarra. Fíjate, yo tengo un sobrecito donde doy las castañas en el que pongo que el olor de las castañas, cuando se asan, nos da ese toque sentimental, ese toque infantil de cuando éramos niños, decir, qué rico, me recuerda aquellos momentos. Y esos momentos son los que muchas veces nos hacen comprar las castañas. Y por eso no pasa de moda. Yo creo que, y ahora mismo los niños que vienen con los abuelos, creo que sienten lo mismo. Él continuará aquí un invierno más a los pies de la iglesia de San Nicolás, envuelto por la música y vendiendo sus queridas castañas. Así nos despedimos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias!